Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba EscuchaDiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Aquí vamos a explicar cuáles son las razones. Primera, ya se concluyó la vacunación en algunas entidades federativas de gran tamaño, destacadamente la Ciudad de México. La Ciudad de México contribuía con más de 90 mil, 100 mil dosis de las que hemos estado comentando en días recientes. Al terminar, pues ya no está contribuyendo a este número. Pero por otro lado, hoy tuvimos distribución de los nuevos embarques de esta semana, los embarques de Pfizer, que suman ya un millón 302 mil 600 dosis a lo largo de la semana. Hoy tuvimos un embarque, que ahorita comentaremos, y se distribuyó de manera inmediata a los estados, junto con el embarque que también había sido recibido ayer. Se prefirió juntar los dos embarques para hacer unas solas rutas y llegar a las 32 entidades federativas a través de los nodos de ultracongelación. Esto, desde luego, hace que el personal operativo se oriente más a esa actividad de recepción, asignación a los nodos primarios y secundarios de congelación y se retrasa el registro, no la vacunación, pero sí el registro. Muy probablemente hoy a las 21 horas tendremos una actualización y mañana en el informe diario ya habría que poner atención a hasta cuánto se llegó hoy, viernes 9 de abril. Entonces, tomen en cuenta esta realidad, esta cifra que parece baja, no representa la totalidad de lo que hoy se puso. Es simplemente el corte de información, aún incompleto, hasta las 16 horas. Las 18 entidades federativas no lograron completar el registro de todas las dosis que fueron aplicadas. Esperemos a las 21 horas, que será presentado mañana, sábado 10 de abril. La siguiente, por favor. En forma acumulativa, estamos ya muy cerca de los 11 millones. Seguramente, con lo que completemos del registro a las 21 horas, habremos pasado los 11 millones. Entonces, México ya tiene más de 11 millones, podemos asumirlo, de vacunas aplicadas.